En el carril número 6 es el ruso Sergei Marinouk. Esta es una de las esperanzas de los rusos. Los rusos están haciendo un excelente resultado, un excelente trabajo. Y no me sorprendería que estuviera en las medallas este ruso. Podría ser el récord olímpico y el récord mundial son de Thomas Zanji. El récord mundial 4-12-36, 8 de enero de 91 en Perta, Australia. El récord olímpico el 21 de septiembre de 88 en Seúl, 4-14-75. Cristian es el nadador que estará en el carril número 7. Es la esperanza de los alemanes junto con Patrick Kuhl. Dos alemanes estuvieron aquí en la final, dos americanos, un húngaro, un italiano, un japonés. Y David Wharton, el carril número 8. Está listo, tenemos que observar bien al carril 4 y 5. Eric Neismich ha quedado el eterno segundo lugar, así le dicen, siempre atrás de Thomas Darni. Está más de la tercera final de esta tarde en Barcelona 92. Corresponde a los 400 metros combinado para varones. Se ha hecho ya la presentación de los competidores y rápidamente los vamos a dar a conocer. Carril número 1, Takahiro Fujimoto del Japón. De Italia, en el carril 2, Lukas Zaki. En el carril 3, Patrick Kuhl de Alemania. En el carril 4, Eric Namensky de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una salida en falso en el carril 2 y en el carril número 5. En ese carril 5 está nada menos que Thomas Darni, el poseedor del récord olímpico y récord mundial. En el carril 6 está Sergi Mariniuk de El Equipo Unificado. En el carril 7 está Christian Gessner de Alemania. En el carril 8, David Wharton de los Estados Unidos de Norteamérica. Dos competidores de Estados Unidos, dos competidores de Alemania. En el carril 4 se encuentra el mejor tiempo de calificación en las eliminatorias de esta mañana con 4 minutos, 17 segundos, 75 centésimas. Profesor Nelson Vargas. Precisamente en esta prueba van a participar los campeones de Segúl 88. Quien ganara la prueba hace 4 años es nada menos que el que tiene el récord del mundo. Thomas Darni, quien va a nadar en el carril número 5. Y en el segundo lugar de Segúl 88 está David Wharton, quien va a nadar en el carril número 8. Sin embargo, la mejor marca del día de este día es el nadador Nameski Eric de los Estados Unidos. Y se preparan para la salida. Excelente salida. Ahí van los 400 metros combinado individual en la rama varonil. Récord olímpico, 4 minutos, 14 segundos, 75 centésimas. Récord mundial, 4 minutos, 12 segundos, 36 centésimas. Se están negociando los primeros 50 metros de estos 400 combinado individual para varones. A mucha atención, carril 4 y carril 5. El toque en los primeros 50 metros es de 26 segundos, 95 centésimas. Y corresponde al carril número 8 de los Estados Unidos, David Wharton. Tocando en segundo lugar Alemania con Gessner. Y en tercer lugar el carril número 3 con Patrick Hull de Alemania también. Está negociando ya los primeros 100 metros que son precisamente Nado Mariposa. Al hacer su toque tendrá que cambiar al Nado de Dorso. El carril número 8 está tomando una buena ventaja, David Wharton. Vamos a ver con qué tiempo llega en los primeros 100 metros que es Nado Mariposa. 57 segundos, 62 centésimas en segundo. El carril 7 de Alemania con Gessner. Y el carril número 3, tercer lugar con el tiempo de 59.68. Demasiada ventaja sacó el nadador David Wharton, quien ganará medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos. Pero recuerden ustedes que apenas llevan 150 metros. Y esta prueba es de altas y bajas. Es muy importante la estrategia que se siga para poder nadarla. Damas Darni, su arma secreta en los 400 combinados individuales, nada menos que el estilo de pecho. Ustedes lo van a ver nadar cuando toque esta prueba, los 100 metros Nado de Pecho. ¿Cómo va a empezar a funcionar? Ya que la clave para nadar los 400 combinados individuales es precisamente el estilo de pecho. Pero no hay que perder de vista a Eric Namesi, quien también ha registrado la segunda marca en la temporada 1992. Vean ustedes cómo el nadador del carril número 8, David Wharton, salió demasiado rápida. Y es muy importante saber administrarse en esta prueba. Vean ustedes cómo está nadando el nadador del carril número 4 y el nadador del carril número 5, Damas Darni. Ahora viene el estilo más importante para Damas Darni. Él tiene que sacar una ventaja grande, ya que el nadador Namesi es mucho más fuerte en el estilo de Kroll, al igual que el nadador Wharton. Seguramente estará pensando Damas Darni, que necesita cuando menos dos cuerpos de ventaja para poder superar a estos dos nadadores norteamericanos que han salido decididos a dar la pelea al húngaro, quien sostiene el récord mundial y el récord olímpico. Creemos que con los parciales que se están viendo ahora, va a ser un poco difícil mejorar el récord mundial. Sin embargo, están cerca del récord olímpico. De acuerdo a los parciales que estamos viendo. Dos minutos cuarenta segundos, catorce centésimas para Damas Darni. En el carril número 5, para el primer lugar hasta el momento, los primeros 50 metros, nado de pecho. Se dirigen ya a cerrar esta especialidad de los 100 metros. Cuando estamos viendo que en el carril número 4, en el carril número 5, se está haciendo ese duelo tan extraordinario. Ligerísima la ventaja en el carril número 5 de Damas Darni. Damas Darni está cometiendo infracciones absurdas para su calidad. Ha volteado dos veces, eso le puede costar la prueba. Vamos a ver, Nemeski está tratando de ganar esta prueba y tiene un mejor estilo de Kroll. Y Damas Darni como novato, dos ocasiones, volteó a ver al nadador norteamericano. Sin embargo, está listo para ganar la medalla. Tres minutos, dieciséis segundos, sesenta y tres centésimas para terminar con la prueba de pecho. Y están tomando la prueba de Kroll en los primeros 50 metros. Nuevamente el carril número 5 de Damas Darni. Está tomando la ventaja un poquito más clara con respecto al carril número 4 de Eric Nemeski. De los Estados Unidos de Norteamérica, tocando en primer lugar los 50 metros con 3 minutos, 45 segundos, 48 centésimas. Y el estadounidense Nameski también con 3, 46, 75. Y tercer lugar el carril 2 de Lukas Zaki con 3, 47, 35. Y empieza ya a tomar más amplia ventaja el carril 5 que es de Damas Darni. Qué forma tan extraordinaria de cerrar en esta prueba de Kroll los 400 metros combinado individual para varones. Una final sensacional de este gran competidor de Hungría. Y aquí tiene el primer lugar con tiempo de 4 minutos, 14 segundos, 23 centésimas. Segundo lugar Estados Unidos y el tercer lugar para Italia. El récord se queda olímpico con 4 minutos, 14 segundos, 75 centésimas. Es nuevo récord olímpico, nuevo récord olímpico. Con 4, 14, 23 que es precisamente del húngaro, Damas Darni. Considero que este nadador Damas Darni pudo haber mejorado su marca si no hubiera fallado en el estilo de pecho que estuvo volteando constantemente para ver al nadador norteamericano Eric Namesnik. Sin embargo, lo importante en los Juegos Olímpicos no son los récords, sino son las medallas. Creemos nosotros que Damas Darni ya lleva dos ciclos completos. Campeón olímpico en Seúl 88 de 200 y 400 combinado. Y ahora nuevamente campeón olímpico de los 400 combinado individual. Aquí están las medallas de oro, plata y bronce. Oro para Damas Darni de Hungría. Con nuevo récord olímpico, 4, 14, 23. 4 minutos, 14 segundos, 23 centésimas para nuevo récord olímpico en esta ocasión. Segundo lugar corresponde al nadador de Estados Unidos, a Eric Namensky. Con 4, 15, 57. Y la medalla de bronce se va para Italia, para Lucas Sacchi. Con 4, 16, 34. Con el récord nuevo, tenemos ya seis récords olímpicos en estos Juegos. Aquí está precisamente, en la piscina Picornel, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch, presenciando estas grandes finales esta tarde que han estado verdaderamente extraordinarias. En un día sensacional, la temperatura aproximadamente entre los 26 y 28 grados centígrados. El sol, a pesar de que son ya las 7 de la noche, con 8 minutos en Barcelona, brilla claramente. Una temperatura extraordinaria, pero bastante. De Suecia, carril 3, Petteri Lentinen de Finlandia. Carril 4, Jorge Pérez Salinas de España. Carril 5, Philip Malcolm Bryant de Australia. Carril 6, Curtis Allen Maiden de Canadá. Carril 6, Curtis Allen Maiden de Argentina.